Del lunes 9 al viernes 13 de julio se realizará en el municipio de Sonzón la Semana de la Diversidad Sexual y Equidad de Género. El 28 de junio a nivel internacional se celebra el Día de la Comunidad LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. La mesa municipal que vela por la divulgación y respeto de esta comunidad en Sonzón llevará a cabo una serie de actividades en el marco de esta conmemoración. Empezamos el lunes a las 6 y media de la tarde con un conversatorio, la apertura en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. El día martes empezamos las visitas a las instituciones educativas donde dieron los conversatorios con los estudiantes para que aprendan a diferenciar la población de que es LGBTI porque muchos ni siquiera conocen la sigla y no conocen las definiciones. Entonces de hecho empiezan unos señalamientos que no son coherentes con la realidad. Eso vamos entonces martes, miércoles y jueves en ese trabajo con la población estudiantil. Ese mismo martes a las 10 de la mañana se tiene un trabajo con el Consejo de Gobierno donde se va a hablar sobre masculinidades. Un tema pues que va a traer mucha sensibilización al programa de gobierno, al Consejo de Gobierno como a la población en general que quiera participar. Ese mismo martes en la noche vamos a tener un drama en el Teatro Intaré. De una vez es completamente gratis la entrada. El drama es sobre hombres que aman hombres para que lo manejemos como desde la vida sea sexual, pues con un profesionalismo, con un respeto frente a quienes hacemos parte de la población LGBTI y el Sonson. El día miércoles a las 7 de la noche se realizará en el Auditorio de la Casa de la Cultura un cineforo sobre la película Yo Soy Simón, el cual estará a cargo del psicólogo Juan Diego Ramírez Luayza. El día jueves tendremos a las 3 de la tarde un foro sobre poblaciones LGBTI en el Teatro Intaré y el día viernes en la clausura a las 2 de la tarde empezamos también en el Teatro Intaré, donde vamos a tener los jóvenes talentos de la población LGBTI. La danza, la música se hará presente en el Teatro y que se aprecie todo esto. Nos acompañará también en el municipio de Argelia, la mesa LGBTI de Argelia. Estamos mirando si la mesa LGBTI en Nariño, que está recién montada, también nos acompañe. Y tendremos el acompañamiento durante toda la semana del profesional en Derechos Humanos, Humberto Tomolayos, quien hace parte de la mesa de la diversidad sexual y de género de Antioquia. Siempre se ha sido el defensor de la población LGBTI en Antioquia y nos estará acompañando durante toda la semana. El llamado es para que la población sonsoneña nos acompañe durante toda esta semana. La programación pues la vamos a estar publicando. Quienes la necesiten, la alcaldía va a estar fijada en la mesa de la población LGBTI. Entonces, que nos hagan el acompañamiento, buscando siempre que en esas sesiones donde vamos a estar reunidos, se nos respete y nosotros estaremos respetando a quienes son heterosexuales, pero que nos quieren hacer ese acompañamiento y seguir viviendo la diferencia de la población LGBTI en el municipio de Sonson. Desde el año 2013 en el municipio se viene presentando diferentes actividades que conmemoran los derechos de la comunidad LGBTI. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!